Este 23 de enero finalizará la fiesta grande de Chiapas de Corzo, con la celebración de la que se conoce como Misa del Parachico, en donde también se realiza la ceremonia del cambio de prioste de San Sebastián, Santo Patrono. Cada prioste organiza su equipo de trabajo y se designa a las personas que recibirán las banderas. En este día, los parachicos y chiapanecas acuden por última vez al Templo de Santo Domingo de Guzmán, para acompañar a San Sebastián, en el que será su hogar por un año. Con esta celebración, se da por concluida la fiesta grande de enero. Se compromete a cuidar la imagen, totalmente, porque es una imagen muy valiosa. Con estas recomendaciones, ya hacen el traslado, vienen las parachicos, hacen el ritmo del baile, y ya ahorita van a trasladarlo a la imagen, a la nueva casa. En este día, se hace el último recorrido de San Sebastián, en el que el patrón de los parachicos, junto con los danzantes, acompañan a la imagen del pueblo a su nueva casa, donde sus priostes ya lo esperan. Sí, es una casa bendecida, le llamemos, no puede ser una ermita, porque, pues ya ves que para que sea una ermita, tiene que ser designada, verdad, nuestro obispo. Es una casa donde se digna en tener la imagen. Claro, que hay veces que ahí se celebra la Eucaristía, se celebra la Eucaristía, hay veces, no siempre, dependiendo de las necesidades que tenga aquí en nuestra parroquia y en nuestro párroco, autoriza que se haga la misa allá o si no, se hace acá. Por esta actividad, se tendrá que esperar un año nuevamente, para poder volver a celebrar la tradicional fiesta grande de enero de Chiapa de Corzo. La imagen del pueblo, pues queda abierta, verdad, a todo el público, para que sea visitada la imagen, porque se venera, pues, la imagen de San Sebastián Martínez, con mucha gente de fuera, no solo en nuestro pueblo, porque realmente se siente la sangre, no podemos aparentar algo que no se siente, vivimos desde nuestro corazón, vivimos esta alegría, esta algarabalía, que, pues, gracias a nuestro hermano, pero ya lo disfrutamos. Para alertar Chiapas, Erick Senomí.